Agrio está el mundo, un poema de Alfonsina Storni. Agrio está el mundo, inmaduro, detenido. Sus bosques florecen puntas de acero, suben las viejas tumbas a la superficie. El agua de los mares acuna casas de espanto. Agrio está el sol sobre el mundo, ahogados en los vaos que de él ascienden, inmaduro, detenido. Agria está la luna sobre el mundo, verde, desteñida, caza fantasmas con sus patines húmedos. Agrio está el viento sobre el mundo, alza nubes de insectos muertos, se ata, roto, a las torres, se anuda a crespones de llanto, pesa sobre los techos. Agrio está el hombre sobre el mundo, balanceándose sobre sus piernas, a sus espaldas, todo, desierto de piedras. A su frente, todo, desierto de soles, ciego. Agrio está el hombre sobre el mundo, oleoso, apagada, acceptable uğrada, Agrio está el hombre sobre el